Hola amigos de StarCraft, re-masterizado. En este genial video vamos a ver una de las mejores partidas de la G's Weekly entre Dandy y Dewalt. Así que bueno, vamos a ver a Dandy de Perú, que es Terran, en el mapa Blue de Ridge contra Dewalt de Rusia. Así que dos de los mejores jugadores fuera de Corea en esta genial partida. Así que vamos a disfrutar este genial encuentro en un mapa que, como les dije, yo aprecio muchísimo. Me gusta mucho este mapa de dos posiciones. Muchísimas gracias. Para la cuarentena, Jan. Saludos. Gracias, ahí, Rudy y Benzo. Mil gracias. Oh, bebita. Espero poder apoyar un poco más después. Saludos. Muchísimas gracias. Mil gracias, amigo. Y ya está. Bueno. Tenemos a Dandy a la una en punto. A ver si pongo la música. Sí, ya está. Y tenemos a Dewalt de aquí a las 7. Está dando frío, ahora sí. Frio en las piernas. Así que voy a comenzar a constiparme, si no me conviene. Ya está. Solucionado. Gracias a toda la gente que nos está viendo en vivo. Y muchas gracias también a la gente. Somos más de 500 individuos. Muchísimas gracias. Y bueno, saludos a todos los que también nos ven luego en 4K. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que son una gran, gran comunidad. Corazón. Siempre entran, saludan, mandan buenos comentarios. La verdad que es muy, muy genial. Y un saludo a todos los haters también que siempre vienen y ven las partidas y dejan su dislike. Yo la verdad que aprecio que aunque dejen el dislike, vean las partidas. Me dan vistas. Ven la publicidad del canal. Yo la verdad que me siento feliz también de tener haters. Así que nada, bienvenidos todos. Esto es Starcraft. Así que disfruten o no disfruten. Dejen like o no dejen like. Bienvenidos todos. Esto es Remastered TV. Ya en tanta brutalidad me recuerda a la época dorada de exitosa deportes. Saludos. Completamente, completamente. Nuestro amigo Carlos Sotelo Lajo. Totalmente. Son unas partidas pero súper épicas. Y ese es un clarecido increíble en la partida pasada. Si no han visto eso, gente partió. Bueno, ahí está. Tenemos a Dewalt ya está. Nos centramos en la partida. Tenemos ahí a Dewalt haciendo el scout en la base de Dandy. Ahí está Dandy, nuestro amigo de Perú. Miren eso. Miren la posición, ¿se acuerdan? Es bastante parecida a lo que hizo Bishop. Acá puso un D-Pont, ¿se acuerdan? Y pudo controlar muy bien el asedio del primer Zelloth. Que en este caso no va a venir porque Dewalt está yendo rapidísimo a ese dragón. ¿Qué nos dice? A ver, todos los niños, si es que hay un niño que sigue viendo todavía las partidas. Este... Cuando el Protoss sale directamente a dragón. Miren ahí sale el dragón. Miren el tiempo en el que sale. 3.20 para que el timing le dé a los 4.30 y algo a atacar este banger. Entonces, ¿qué quiere el Protoss al salir así? Sin haber hecho ninguna molestia, ningún Zelloth y nada por el estilo. Lo que quiere el Protoss es ponerle presión al Terran haciendo el ataque sobre el banger. ¿Ok? Entonces, quiere molestarlo para... Ustedes dirán, bueno, pero no va a pasar el banger, ¿qué sé yo? Que algo que puede lograr es... Expandirse y llevar el problema, acá está. Llevar el problema hacia la base del otro. Eso en Starcraft es muy importante. Llevar el problema a tu... Es como decir, llevar el problema a tu dragón. Es algo así. ¿No? Digamos el problema con alguien. En Starcraft, por ejemplo. Te vas a su base. Y que el ataque sea en su territorio. Te conviene a ti. Porque te da mayor libertad, menos visibilidad al enemigo. Así que tiene menos visión de lo que estás haciendo tú. Miren acá se va a colar ese Vulture. Vamos a ver si lo hace porque acá está el dragón. Miren acá lo espera. Muy bien jugado. DeWalt y acaba a perder el Vulture. Bien, Chao Vulture. Y el del Vulture, nuestro amigo Dandy. Vamos a ver qué está sacando aquí. Está sacando un Citadel of a Doom. Así que bueno, va hacia Templar. Es lo que pareciera o podría también. Bueno, es que no tiene suficientes gates. Así que vamos a ver. Acá va a poner un pylon seguramente para advertir algún drop. Porque toda esta zona en este mapa tiene una zona o un espacio considerable. En el que se puede derropear. Igual aquí también existe este espacio. Vamos a ver qué. Vamos a ver el Rax aquí. Como hemos visto en algunos otros mapas también. Bloquea también esta parte. Y bueno, se expandió tranquilo. Y de momento, todo espacio y tranquilidad. Miren esto, esta genialidad del Nuestro Nero Dandy. Solamente dos Marines. ¿Ok? Ah, no sacaste Celoth. Ok, yo no saco Marines. Lo saco después. Porque ahora quiere adelantar Factories. Como podemos ver. Tres Factories, eh. Así que Dandy podría intentar algún push un poquito más temprano. Y hacer alguna molestia bastante considerable. Hasta dos bases. Está jugando tranquilo. 28-26. Así que Dywold de momento tiene más overreos que Dandy. Estos dos jugadores me crean muy bien. Es decir, avanzan en tecnología y sacan overreos. Y maquinar no es solo... Ah, bueno. Avanzan en el chip, saco overreos. Es avanzar en el juego. Y avanzar en el juego requiere planificación. Es decir, dejo de sacar Marines y saco S-Bis. Tengo más, ¿no? Mira aquí, por ejemplo. Lo que hace acá el Observatory, ¿no? No es clásico. Para gualear, ¿no? Para rebloquear. Decido y tomo decisiones, distintas decisiones. Para poder, eh... Luego tener alguna unidad más. Ahí está. Sale seis minutos el push. Seis minutos. Y ahora va a comenzar a sacar Vultures. Lo que vamos a ver es que de estos tres factories... Que por eso acá no lo he construido. Miren, un solo... De aquí va a comenzar... De acá comenzó a sacar los tanques. ¿Vieron? Un, dos, tres. Y luego comienza a sacar Vultures de los factories, ¿no? La economía le va a dar completamente. Y el push va a ser poderosísimo. Porque en este momento... Vamos a ver, miren. Miren, DT, eh. Baja de aquí. Va a perder. No lo pierde. Y, miren. Los DT's que comienzan a cortar tanques. Lo más importante. Cortar los tanques. Minas. Muy tarde. Y... Vemos que... Le logra poner aquí las minas. Muy bien. Porque acá va a lograr pasar, ¿eh? Va a lograr pasar. Y ahí está el ataque contra los DT's. Que, miren. Los sube al Cheryl. Y acá no lo puede bloquear. Así que se meten las motos de Dandy. Muy bien. Los Vessels. Y se lanza... Vessels, no. Los Vultures. Y se lanza. Igual de vuelta al ataque. Ofensivísimo, ¿eh? Miren acá cómo esconde los obreros. Va a caer en la última... Y acá se va a meter. Lo he visto. Lo he visto. ¡Uh! No lo ha... No lo ataca. Y acá. Turret para Dandy. Vamos a ver. Porque parece que va a recibir algo de castigo. Va a bajar el CDT. Tiene algo de timing, ¿eh? Pone las minas. Pero ya salió el Observer. Y hay tercera de igual. ¿Cómo puede poner tercera ante tanta presión? Miren eso. Tiene que lanzarse a atacar. Pero solamente tiene Vultures. Tiene que tener muchísimo cuidado. Acá no hay mina. No. Tampoco hay. Pero la posición es perfecta. El turrete. ¡Oh! Cayó el Cheryl. Y ahora sí. Está como que complicado, ¿eh? Complicado. Complicadísimo. Complicadísimo. Para el Vult. Acaba de perder ese sharele. El importantísimo. Y... Ya salieron los turrets. Pero, miren, Dandy ha puesto uno. Está jugando bien, ¿eh? Está jugando bastante bien, Dandy. Acá comienza a romper. Va a poner un Pylon aquí abajo. Para no bloquear la salida. Esto está dentro de los planes de todos los jugadores que hacen esto. Así que, lo más normal del mundo. Miren ese bloqueo. Qué locura. Esta es una locura que luego les explico. Aunque hay un video de SimCity y van a entender por las posiciones. Que esta posición hace que por ahí no se pueda colar en una unidad para el... ¿Está? Vamos a ver. Pero el tanque puede ponerse acá en el finito y puede hacer daño, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Si lo puede hacer. Vamos a ver. Comienza a defenderse de Vult. Y bien jugado por parte de Dandy. Y de Vult va a tener pocas unidades. Porque va aquí a priorizar ese árbitro. Que le puede ayudar. Pero Dandy ya le coló ese turret. No le está dejando minar acá. Porque tiene que sacar más unidades. Water Gateways. Contra. Tenemos aquí el cuarto. Factory también. Y, bueno. De momento, Dandy llevando las ruedas. Las riendas de esta partida. Muy bien. Muy bien jugado. ¿Vale ahí? Está. Dice. Enseñar StarCraft. Tenemos un curso de StarCraft. Son ocho videos. Un curso básico para que comiences a aprender lo básico y necesario. Para que aprendas más rápido también. ¿Ok? Así que. Si tienes ahorita un bajo APM. Poco conocido del juego. No sabes nada. Es el curso. Si ya sabes algo. Jugar algo. Mira desde el cuarto y del cuarto hasta el octavo. El octavo no te lo pierdas. Es un análisis de mapa bien profundo. Y eso te va a ayudar para que plantees cómo jugar en cualquier mapa. Cualquier mapa. Veamos ahí que Dandy va. Ya va poniendo los Turrets aquí. Complicando muchísimo a The World. Está. Las mejores también. Muy bien. Y se mete. Muy bien. Muy bien lo que hace Dandy. Es importantísimo comenzar a meterse a la base y hacer las molestias. Miren. Ahí está. El árbitro está comprando Stasis. Así que. Todavía no puede cantar victoria a nuestro amigo Dandy. Pero acá me parece que ya está sacando más. Más Headways. Y está esta tercera intacta. Así que eso no es bueno para Dandy. Vamos a ver si. No sé si se ha dado cuenta o no. Pero rompiendo esta base también sería importante. Muy bien. El scan para bajarse los obreros del gas. Ya hemos hablado de eso. Importantísimo lo que hace Dandy aquí. Una pequeña jugada. Pero importante. Miren eso. Un solo obreros en el gas. Lo cual va a hacer que haya menos Drugs. Y tal vez menos. O demueve más el árbitro. Muy bien. Este tanque ya metiéndose en una posición en la que complica a The World. Difícilmente vemos a The World en esta posición. Pero lo está. A ver qué hace. Tiene 92. Le queda poquito. Uh. Está dañando ese árbitro. Sí. Que tiene muchísimo cuidado. Se lanza con más unidades Dandy. Me parece que lo va a poder parar todavía muy bien con esas minas. El trigger también. En el momento preciso. Y en el espacio preciso. Exactamente. Vemos ahí que está dañado. A ver si lo... No. Va a comer. Sí. Se mete con todo aquí a la base. Pero The World está sacando más unidades. Viene otro árbitro. Y podría salir haciendo... Ya lo vio. Lo vio. Lo vio. Lo acaba de ver. The World. Dandy lo acaba de ver. A The World. Ha visto esa tercera. Así que ya sabe de dónde viene tanta defensa. ¿Por qué se aferra tanto? Y no. Todavía no cae. Ahí está. Se apega aquí. Pero la población está parejita. O sea. Si sale con un buen run by. Puede complicar aquí. Ah. Al menos esta parte la revienta. Y luego divide en las unidades. La verdad que no son muchos tanques. Pero no tiene muchos celos. Ha sacado solamente dos. Vamos a ver si se manda. Lanza el observer. Y aquí comienza a hacer daño también. Muy bien. Comienza a limpiar. Se lanza. Manda el dragón. Hace que gaste el scan. Pero vienen más unidades aquí. Muy bien. Este engineering que ya llega. Y le va a dar visión. Los bultures aquí atacando. Por acá hay un gateway. También para defender desde la parte superior. Se cuelan ya los bultures apoyados por el tanque. Buena jugada. Vamos a ver por qué. Dandy lo tiene. Lo tiene. Lo tiene rodeado. Lo tiene bastante bien aquí. Se va a acercar el tanque acá. Muy bien. Pero acá está ya el árbitro. Quien no le va a dejar visión. Ahí está. Lanza el scan. Y ese tanque va a ser terrible. Va acá. No. El tanque prefiere atacar en los dragones. Ahora sí. Viene a cambio. Vienen los obreros. 44 contra 40. Ya cayó este Nexus. Sigue sacando más unidades. Se quedó sin obreros aquí. Hay una única base. Dandy sigue pushando con todo lo que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 factories. Vamos a ver por qué sigue sacando ya Science Facility. Lo cual así tenga más anunidades va a complicar. Y al parecer esto se lo va a llevar nuestro amigo Dandy. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Los turrets ha avanzado muy bien. No se ha quedado. Porque a jugadores como TheWatt le das chance. Y... Recall. No les digo. Pero es que este jugador muere parado. Se va a meter directamente. Cuidado. No. No. Las minas. No. En fin. El chat. Pero tenía el Observe. No. El Observe no lo tenía. Lo tenía al otro lado. GG. GG. GG para TheWatt. Qué recall para más terrible. Exactamente. Y bien jugado Dandy ya. Buena posición. Esa posición no es casualidad. Le dejé el espacio justo al lado del turrets. Los tres. Para que baje al medio. Y ese splash. Es... Tremendo. Terrible. O sea. Mortal. Y vemos ahí como complica. De esa manera. Y gran juego de parte. O sea. De ambos. De ambos eh. Porque ese recall. Si era efectivo. Dandy estaba con todo en el otro lado. Y podía generar más recalls. Porque tenía dos arbiters. Así que podía ser complicado para Dandy. Pero bueno. Vimos ahí que un gran juego de parte de nuestro amigo. Dandy eh. Que se iba a esta partida. Que genial. Así que bueno. Vamos entonces. Al siguiente video gente. Les dejo estos videos recomendados. No se olviden de suscribirse al canal. Dejarse un like. Nos vemos en el próximo video. De Starcraft Remasterizado. El mejor juego del mundo. En su canal. Starcast TV. Starcast TV. Digo Remastered TV. Nos vemos. Chau chau.